Con los servicios cloud de Telefónica, estar en las nubes es más fácil que nunca. ¿Sabes por qué? Porque podrás ejecutar aplicaciones, alojar datos, guardar copias de seguridad e incluso hacer uso de inteligencia artificial a golpe de clic. Las ventajas que la nube puede aportar a tu negocio son muchas. Adaptación a un modelo de pago por uso, despliegues ágiles y seguros, escalabilidad y fiabilidad casi infinita. Pero, ¿por qué con Telefónica? Porque somos partners de los principales agentes del mercado, como Google, Amazon o Microsoft, al mismo tiempo que ofrecemos nuestros propios servicios de nube privada, seguridad o comunicaciones. Además, en Telefónica te ayudamos a definir el mejor escenario para tu viaje a la nube y te acompañamos durante todo el proceso. Te animamos a navegar por la web para conocer más sobre nuestras soluciones.